Música Bueno, nosotros somos la banda de los vecinos y vamos a hacer un tema sorpresivo, interesante, la propuesta ¡Ah! ¡Ya me está a equipar! Este, mandamos un saludo a toda la gente de La Rioja que pidieron este tema de Cerú ¿Y cómo vamos? ¡Tres, cuatro! Música Quisiera una canción Para un amigo Que no puede salir De la melancolía eterna De sufrir De amor Y busca en cualquier parte Y hace todo para amarte Sin embargo nunca pide perdón Sueña que vos sos como quieres Y así todo lo va a perder Y la gente se equivoca Cada vez que abre la boca Y hace todo para mostrar que es bien Para colocarte en la cárcel De su ser Quisiera una canción Para un amigo Que no puede salir De la melancolía eterna De sufrir De amor Si quieres un consejo No le pides De peleas Ni le digas Lo que tiene que hacer Ella debe ser como quiere ser Y eso ya lo tienes que ver Rolpe las cadenas Que te matan A la eternidad De ser hombre Y de poseer Si vos sos una ruta De crecer Gracias Gracias Ahí va Por el abrigo Nos lo pusimos Para que piensen Que tenemos frío No, 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 no No, no, no No, no, no 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 No, no, no 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 No, no